La Granada Mollar de Elche, producto amparado por el sello de calidad de la denominación de Origen Protegida, espera alcanzar esta temporada una producción en torno a los 40 millones de kilogramos, frente a los 50 del año anterior. La campaña comienza este año con un 30% menos de producción, debido a las numerosas lluvias registradas en primavera y a las altas temperaturas de este verano. Seguir trabajando por la cultura de la Granada, una de las joyas, si tuviéramos que elegir dos, tres o cuatro o cinco, como mucho, embajadores que tiene la provincia de Alicante o que tiene Elche, sin duda, la Granada sería uno de ellos. Gracias a la Granada se habla de Elche, gracias a la Granada se habla de la provincia de Alicante en muchas partes de España y del mundo. Por tanto, somos nosotros los que somos agradecidos a todo el mundo y todo ese trabajo que se está haciendo desde la DEO y que, desde luego, ha sido un antes y un después en esa estrategia de la calidad. Somos tierra que no solamente busca cantidad, sino calidad, como bien ha quedado demostrado en la campaña de este año, con niveles de producción algo inferiores, pero con una calidad creciente, con una protección creciente y con un prestigio creciente. Mazón ha destacado durante el acto la calidad y las propiedades nutritivas de este producto típico de las provincias que se cultiva en 40 municipios de las comarcas del Bajo Vinalopó, la Vega Baja y el Alicantí y que, gracias al clima y a la fertilidad del suelo, se convierte en una de las variedades con más contenido de antioxidantes, vitaminas y minerales. Esta cultura tiene que ver con nuestra dieta mediterránea, con el compartir una buena mesa, con compartir productos de calidad. Cada vez son más la alta cocina y la alta repostería la que se fija en la Granada. Y no es simplemente por un orgullo patrio, no es simplemente por el hecho de proteger las cosas nuestras de la tierra, que por supuesto que sí. Es que afortunadamente tenemos en nuestra tierra los mejores productos para poder valernos de ellos. Por tanto, cuando hablamos de consumir productos de nuestra tierra, afortunadamente estamos en una tierra magnífica para ello, en gente que la sabe trabajar muy adecuada y con alta calidad para ello. Y por tanto, el éxito está asegurado si seguimos cultivando la cultura de la Granada y la cultura de nuestros productos. Mazón ha destacado también que esta fruta se cultiva en más de 3.000 hectáreas. Por ello, ha reiterado el apoyo de la Diputación a todas las iniciativas que impulsen, defiendan y promuevan su consumo.